Lo primero que hay que decir de este personaje, personaje siniestro para la política española, es que ha sido financiado por la teocracia de Irán. Y esto significa que nunca se le ha oído decir nada con respecto a cómo tratan en estos países islamistas a la mujer, que no tiene derechos, que tiene que caminar diez pasos por detrás del hombre, que en muchos de ellos no puede conducir siquiera, no digo ya votar y no digo nada, tener poder político. De eso no dicen nunca nada. Tampoco dice nada de las mujeres que han sido vilmente maltratadas en los países de los que también ha recibido financiación y para los que ha trabajado, como es la dictadura castrista, marxista castrista de Venezuela, donde las mujeres de la disidencia son tratadas directamente a palos. Esto es la realidad. Estos individuos hacen un flaco favor. No, atentan directamente contra los derechos de las mujeres, salvo que sean las mujeres que piensan como ellos, es decir, de la ideología totalitaria del marxismo, lo que nosotros en el ámbito de los movimientos en España llamamos las feminazis. En segundo lugar, al referirse a la cadena perpetua, estos son los mismos que ahora hacen estas declaraciones cuando se ha producido un asesinato porque quieren quedar bien ante su audiencia. Parece, para quien no conoce lo que hay detrás, parece que les importa algo el asesinato de una mujer a manos de un criminal. Pero basta con que quieras pedir una medida que puede salvar la vida de muchas mujeres, como sería la que nos hemos referido antes, la cadena perpetua, que inmediatamente lo que te sacan a relucir es que nosotros estamos en contra de los derechos humanos, que no creemos en la reinserción. Juegan a una doble vara. Por un lado quieren hacer parecer que les importa algo las víctimas y por otro lado lo que hacen es siempre permanentemente darle alas a los criminales.